En gran final que se disputó en la cancha del Albinos, el Sefor Pachuca, San Luis se consagró como el campeón de la zona 12 de la Liga Nacional Juvenil tras doblegar en el tiempo regular dos goles a 1, 3 a 2 en el global al Atlético de San Luis. El equipo rojiblanco se fue al frente en la primera parte con el tanto de Diego Ruiz al 44, pero en el segundo tiempo el conjunto que dirige Juan Antonio Salazar se fue con todo al frente para empatar el compromiso, lo que rindió frutos ya que al 50 Andrés González emparejó las acciones, el mismo jugador ya en los minutos finales de tiro libre cobró la jugada para colocar el 2 goles a 1 final y de esta manera el Sefor Pachuca se llevó el título de zona de la Liga Nacional Juvenil. Por suerte hubo falta, la verdad sí, me dio mucho gusto ganarles, son muy buen rival y así, pero también nos estuvo insultando su profe todo el rato, entonces eso fue lo que más gusto me dio, que demostremos como los potosinos podemos avanzar con menos dinero y todo eso, pues agradecido con todos, por con mi equipo que nunca dejamos de hacer las cosas que sabemos y pues gracias a Dios me tocó a mí meter el gol. Más que nada fue la actitud y tener confianza en todos. Personalidad, yo creo que la personalidad que hemos adquirido durante estos años ha sido una de las cosas que tenemos, en nunca parar ni bajar los brazos, íbamos 1-0 y el partido estaba tenso, no más que son los niños que van a formar el Sub-17 del Atlético de San Luis, la tercera división, entonces te llena más de orgullo, ¿no? Trabajamos desde hace 9 meses para esto, a mis hijas, a mi mujer, a ellas es lo único que hay. Por su parte el director deportivo del Atlético de San Luis y técnico del equipo Sub-17 Jordi González habló acerca de la final que perdieron ante el Sefor Pachuca y los próximos objetivos del equipo. Fútbol base no le doy ningún valor más a ganar o a perder, esto es una oportunidad para aprender, para los chavales que aprendan. Al final son torneos menores de fútbol base donde no hay mucho en juego, ganas o pierdas, en realidad lo que queda es el aprendizaje y yo estoy muy contento con mis jugadores, esto es formación pura y dura, aquí no hay nada en juego, ¿no? Donde hay en juego es con el primer equipo, ¿no? El ascenso a primera, esas cosas, ahí es donde te juegas la pasta, pero aquí estamos para aprender y hoy aprendemos de una derrota, yo creo que en línea general en la final hemos sido mejores que el adversario, pero hemos concedido alguna licencia que el rival aprovecha muy bien, así que felicitarles porque han sido campeones y a seguir trabajando y a seguir aprendiendo, son chavales jóvenes y esto es parte de ello. De esta manera el Sefor Pachuca San Luis estará jugando el campeonato nacional sub-17 que se llevará a cabo en el Estado de México en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol.